La estrategia que el Real Madrid puede estar llevando con Rüdiger creo sinceramente que es la mejor y la más inteligente que un club de fútbol y en este caso el Real Madrid puede llevar. Al parecer, según ha desvelado el diario Bill, bueno pues en una entrevista, más que haya desvelado es una entrevista a Nagelsmann que bueno, de alguna manera efectivamente Rüdiger puede estar en la órbita del Bayern de Múnich también, como lo está dentro de la del PSG y por supuesto dentro de la del Real Madrid, pero parece ser que según comentan y algo casi que se puede deducir, el Real Madrid no va a entrar en una puja por un jugador que ocupa una posición del campo que si bien es cierto, es importante, tampoco es que estemos en una necesidad absoluta de tener que ficharle o de hecho de tener que pujar por él. Así que en un principio lo que va a hacer el Real Madrid es dejar que el propio jugador sea el que decida qué es lo que va a suceder, el que decida a dónde tiene que ir y punto. Ya sabéis que es muy difícil pensar que el Real Madrid vaya a ofrecer otro supersueldo como el que tiene al ABA de 12 millones de euros a un jugador cuando ya tiene jugadores en una escala salarial parecida y encima tiene jugadores en esa posición que yo creo que lo pueden hacer muy bien, sobre todo de cara al futuro. O sea, realmente no tendría mucho sentido ir a calzón quitado a tratar de fichar a Rüdiger, ofrecerle prima de fichaje, un salario de locura y cosas de este tipo cuando realmente ya tiene 28 años y tampoco es que sea un Haaland o cosas así. Así que el Real Madrid en principio no está interesado en entrar en pujas, en entrar en rollos con otros clubes si el jugador se quiere marchar a otro sitio que se marche y ya está. ¿Qué quiere venir al Real Madrid? Oye, pues bienvenido sea, perfecto, vamos a ver qué encaje tiene, a ver si nos cuadra y listo. Pero otra más allá de eso, tampoco creo que el Real Madrid se vaya a volver loco por Rüdiger.